también resulta de repente vi una historia de Kimberly la más preciosa ¿se acuerdan que estuvo nominada Raquel, Poncho, no Raquel, Sergio y Paul pues salió Raquel y ahorita vamos a platicar al respecto de eso, pero al momento que salió nominada vimos que Kimberly la más preciosa quien es Tim Wendy, pues estaba apoyando a Raquel Vigorra y esto desató un chismesazo porque resulta que estaban diciendo que alguien le pagó a las perdidas para que votaran por esta Raquel Vigorra vamos a ver como Kimberly estuvo pidiendo el apoyo para Raquel pero también les pido de favor que apoyemos a que no expulsen a mi hermana a mi amiga Raquel Vigorra, dejemos que se quede adentro de la casa por favor yo la quiero, yo a todos los amo pero la verdad, Raquel Vigorra soy tu fan también hermana y te apoyo, así que ya sabes bueno, pues ahí está ahí está esta situación que obviamente todos dijimos ah mira que linda que linda Kimberly que quiere apoyar a a Wendy digo a Raquel Vigorra pero después salió que supuestamente las habían buscado a las perdidas para pagarles y votar por Raquel que perdón pero yo no lo veo nada de malo si ellas quieren cobrar por voto o sea dándole anuncio a alguien para que vote por ello las perdidas no están haciendo ningún mal de su negocio no se dedican la verdad en sus redes sociales pero bueno las estuvieron atacando por eso de que como es posible si se dicen Team Wendy porque andan apoyando a Raquel y vendidas ya no eran las perdidas ya eran las vendidas entonces de repente pues sale ahora sí creo que es Paola la que enojadísima sale a dar la corra ¿qué pasa? ah bueno vamos primero porque Kimberly hasta esta situación desmiente lo que están diciendo y así es como da la cara salga Wendy va a decir ay qué bueno que mi hermana Kimberly agarró un dinerito nada más por decir que apoya a a Vigorra ya sabemos porque lo que dijo Paola queremos que puedas aclarar esto oye que yo no sé de qué pues ven eso que de la Vigorra y eso que ven que el dinero que eso ya creo que dicen que ya sale un video miren eso de la farándula eso de andarse que dinero que no recibiste es nada miren uno ya saben ustedes mismos ya saben y toda la gente que anda en medio del escándalo uno vive de esto uno vive de esto y una vez les digo deben de ser inteligentes todos vivimos de esto todos los que nos nos andamos en este escándalo los amarillistas de qué viven los periodistas de qué viven las las revistas de qué viven las entrevistas de qué viven o sea uno que anda en el medio hermana vive de esto o sea no tiene nada de malo no tiene nada de malo o sea que digan que hagan y deshagan no hagan caso no hagan caso simplemente si el muchacho dio dinero no dio dinero es muy su pedo es su dinero güey este es un juego este es un juego creo que el juego decide el público decide los fans y decide las nominaciones y ahí van las expulsaciones aquí no cuenta el dinero hermanas ni por muy millonaria que vayas y digas te doy todo mi dinero que tengo toda mi fortuna pero deja a esta persona que no salga o sea es un juego güey y les digo y si nos dieron dinero a Evelyn ni a mí de esto vivimos de esto vivimos hermanas yo estoy como es como lo del give away como nos decían a Wendy y a mí porque era la que lo subíamos que y que no era cierto que era mentira o sea nosotros cumplimos con hacerlo nos pagan y todo hay unos que dicen oye me apoyaste a compartir la página tal cual no nos pagan uno lo hace por apoyar a la gente que nos ha pedido el favor y eso porque son conocidos pero o sea no tiene nada de malo no tiene nada de malo hermanas ay dije ay me dio las millonadas o no me dio nada me voy a deprimir es de esto la farándula vive hermanas de una vez le voy a decir igual a Evelyn si me llega este mensaje Evelyn exactamente aquí Kimberly le dice muy puntual es cierto al final de día ya puede cobrar por lo que quiera y anunciar lo que quiera pagado o no pagado ahí Kimberly está siendo muy neta muy exacta y muy precisa pues de eso vive no sé a mí es como que aquí oye cuando me buscan mis patrocinadores oye te ponemos una lana y no sé claro pues así es el negocio cuál es el problema en ningún momento Kimberly a la hora de dar el comercial está hablando mal de nadie simplemente está pidiendo apoyo para Raquel Vigorra y si es pagado cuál es el problema si hasta los en la política son campañas pagadas cuál es la bronca yo ahí no les pongo ninguna situación pero por ejemplo me gustó la franqueza con la que habla Kimberly dice pues si nos pagaron qué lo está negando pero dice que si les hubieran pagado qué tiene y tiene toda la razón la que sí se puso muy así fue Paola y ella sí le afectó mucho que inventaran o que dijeran que a ella la habían pagado de hecho vean nomás cómo se pone por su parte Paola sobre esta situación a mí nadie me ha pagado para decir nada y eso se los voy a comprobar ahorita nada más para callarles el hocico porque a mí no me van a venir a quedar mal dos, tres cuentas de TikTok nada más por subir sus seguidores y por subir sus vistas me van a hacer quedar mal a mí así como están subiendo esas vistas y subiendo esos contenidos así se los pueden bajar yo tengo mucha gente que me quiere a mí muchísima gente que me quiere y créanme que si yo convoco a toda esa gente le cerramos sus cuentas se las reportamos así se los voy a decir porque yo en ningún momento yo dije que salváramos miren y a mí me vale a mí me vale riata lo del reality a mí mientras Wendy esté bien para mí todo está bien a mí la que me importa a mí la que me importa es Wendy y nadie más si me entienden si se sale o no se sale o si gana o no gana mientras Wendy esté bien para mí todo está bien y ustedes saben que yo quiero mucho a Wendy entonces mi error fue decir que sacáramos a Sergio Wendy lo quiere mucho y se lleva muy bien con él ahí adentro pero mi punto de vista es que según hay una lista yo dije pues para que no se cumpla lo de la lista para que no se cumpla lo de la lista vamos a sacar a Mayer a ver si es cierto si no sale pues se sale yo no me compro yo no me compro ni por tres ni por cuatro pesos eso sí se los voy a decir y que les quede muy bien claro mamonas yo no me compro ni por tres ni por cuatro pesos y se los voy a ahorita a confirmar el día de ayer me contactó un muchacho y me dijo que quería hablar conmigo que estaba bien interesado en hablar conmigo y yo bien insistente entonces este yo le dije de qué quieres hablar también me dijo que hay un proyecto de televisión este con Kimberly con Wendy yo le dije pero pues eso ya lo tienes que hablar pues con cuando salga Wendy o sea empezamos a platicar eso fue antier de lo de la la propuesta de televisión entonces ayer me vuelve a mandar mensaje me dice oye Pau necesito hablar contigo yo le dije pues si quieres hablar ya le dije yo no tengo tiempo yo voy directamente para mi evento yo ayer iba para Guadalajara yo iba en carretera entonces le digo si gustas comunicarte con mi manager no no es porque sea mamona si me entiendes o sea yo podía atenderle la llamada y qué quieres contesto y el otro pero yo iba en carretera la señal se corta este y pues o sea yo dije no ahorita no quiero saber nada de esto yo voy a mi evento solamente quiero estar concentrado en mi evento y hasta ahí le dije si quieres te puedo atender otro día le dije o si tienes muchas ganas este estoy viendo que está volviendo un señor a ver las cámaras le dije si tienes muchas ganas de hablar le dije puedes comunicarte con mi manager le dije él te puede resolver lo que tú quieras le pasé mi contacto de mi manager le pasó el contacto de mi manager y le pasó el Instagram de FZ Manage algo así se llama no sé cómo decir el nombre solamente borré el número del muchacho que me contactó bueno pues ahí lo estamos viendo ahí enseña ella la conversación donde supuestamente este pues le pide oye quiero que apoyes a Raquel pero que en ningún momento este pues fue pagado o sea que ella nunca aceptó ningún dinero miren aquí la cosa yo creo que no es tanto si alguien recibe dinero por pedir apoyo de alguien al final es una propaganda es una publicidad que no tendría nada de malo si una persona que tiene un gran número de seguidores es pagada por eso o sea no le veo absolutamente gran delito que hayan recibido dinero las perdidas sin duda alguna aquí yo creo que el tema es que ya como cualquier cosa la están haciendo como muy grande ¿no? ah en algo tiene razón el público ustedes en algo tienen razón que yo publico y es lo más cierto que aquí deciden ustedes aquí ustedes son los que deciden aquí yo podré dar ahora porque luego también me critican que por qué este doy mi punto de vista porque hablo luego mal de unos habitantes de la casa bueno porque también al final ya soy espectador y también al final del día puedo estar de acuerdo por cómo juegan unos y puedo estar en desacuerdo por cómo juegan otros o sea por supuesto que tengo mi opinión es tan válida como la de ustedes y tan importante es mi opinión como la de ustedes y tengo todo el derecho de expresar a mi programa digo al final del día pues es un programa que estamos agarrando de entretenimiento de informar entonces pues no es nada personal contra nada y yo siempre lo dije yo voy a criticar el comportamiento o la manera de jugar que tengan los habitantes yo no me voy a meter en la vida personal fuera de ellos ni si poncho esto ni si se llama el otro que si Wendy que si lo de afuera no me importa yo les hablo de cómo se están comportando dentro de la casa todos es mi manera de criticar o de aplaudir no lo tomen personal es un juego al final del día lo único que si veo es que yo que quiero que Wendy gane pues si veo que la está regando en dejarse manipular por los otros es todo pero bueno dice por acá este dice OMG es un juego yo lo disfruto y ya pero es que es parte de la emoción querido estar así haciendo estas este tipo de cosas pero bueno aquí este Kimberly y todas niegan que se hayan pagado por haber apoyado a Raquel digo Raquel ya es quien mucho a Raquel y bueno pues aquí este Paola mostró hasta mentajitos y todo en otra información y siguiendo con Wendy fíjense que hubo un detalle bien bonito ya ven que Wendy adora Gloria Trevi es súper fan de Gloria Trevi pues se hizo viral un mensaje que en pleno concierto todas estuvieran gritándole a Wendy y Gloria le dedicó unas palabras muy bellas a Wendy Guevara vamos a ver que dijo yo estoy muy conmovida porque estoy agradecida por el amor que ella públicamente me demuestra ella da la cara por mi yo da la cara por ella por eso es que nosotros somos una triste pero en él estoy agradecida con ella porque representa no nada más a la comunidad sino un sector social y representa amor igualdad transparencia libertad gracias segurito que ella estaría aquí en esta noche porque ella no falta y eso me hace pensar bueno ahí están ahí están Gloria Trevi quedan unas palabras muy bonitas para Wendy que Wendy no pierda la oportunidad de expresar el amor que le tiene y la admiración a Gloria Trevi es una realidad que lástima que ahorita Wendy pues no puede ver este mensaje seguramente cuando salga de la casa que ya van pues ya va un mes que entraron los inquilinos vamos a ver qué acontece con esto pues ya falta mes y medio para que acabe el reality y bueno ustedes voten por quien quieran ya salió la vigor pero ahorita platicamos de ese tema de la casa de los famosos que dicen que Galila llegó borracha a ver ahorita lo platicamos querido oigan y en otros temas y cambiando abruptamente de tema love you ¡Suscríbete al canal!